Una joven protagonizó una graciosa caída en la cascada de Urbájara en Brasil, segundos después de darle el sí a una singular propuesta de matrimonio que le hizo su novio. En un video compartido en redes sociales, se observa a la joven resbalando, tratando de dar un paso para acercarse a su novio, que estaba arrodillado frente a ella con el aliño en la mano. Afortunadamente, la muchacha no resultó lesionada. Un recorrido en góndola acabó en un chapuzón para un grupo de turistas después de que la embarcación volcara en el río La Verona, en Venecia, Italia. El operario de la góndola les advirtió que pasaría por debajo de un puente y que no deberían de moverse. Sin embargo, los turistas se desplazaron hacia el mismo lado para tomarse una foto grupal provocando la volcadura. La planta reina de la noche es un tipo de cactus tuberoso, enraiciado con flores blancas nocturnas y flagrantes, misma que suele florecer en masa una vez al año, regularmente entre junio o julio abriendo sus flores por la noche y cerrándolas por la mañana siguiente. Ser testigo de esas flores es algo así como un cuento de hadas, pues tardan aproximadamente un mes en desarrollarse por completo. Este es el río Brown que se encuentra rodeado por las montañas rocosas de Alberta, ubicado en la cercanía de la aldeza Lake Lois, dentro del Parque Nacional Venef, en Canadá. Este cauce fue nombrado en honor a la princesa Luisa, duquesa de Argyle. Anualmente, este sitio turístico se llena de visitantes de todo el mundo debido a que durante el invierno, el agua se congela permitiendo disfrutar del patinaje. Para Meganoticias, Ángel Espinosa.